En este tutorial veremos cómo realizar el control PTZ utilizando el joystick virtual. Al ingresar a los ajustes de configuración, en las opciones de cámara encontraremos los ajustes de PTZ. Al seleccionar una de las cámaras, veremos en la barra lateral los presets o posiciones predefinidas previamente configuradas en la cámara. En la opción patrulla, podremos ver cuáles son las posiciones predefinidas que conforman la patrulla y ejecutar una prueba de la patrulla. Para realizar el control PTZ en la vista en vivo, activamos la barra de herramientas del canal y veremos la opción para el joystick virtual. Al arrastrar y soltar el círculo, la cámara realizará el movimiento en la dirección hacia donde el círculo se ha arrastrado. También, podemos hacer un acercamiento de la escena o por el contrario, alejarnos de la misma. También podemos ubicar el punto de enfoque cerca o por el contrario, alejarlo. Si vamos a la opción presets, podremos ejecutar las posiciones predefinidas para que la cámara se desplace rápidamente al punto de interés deseado. Igualmente, en la parte inferior, podremos ejecutar la patrulla previamente configurada, la cual se desplazará entre las posiciones predefinidas hasta que presione el botón parar. Al presionar el botón Home, la cámara se desplazará a su posición inicial. ¡Gracias! La tensión Jugend